Con éxito se llevó a cabo la socialización de la campaña La Verdad sobre las Drogas. A más de 50 jóvenes bachilleres de un colegio privado de la ciudad de Palmira en el Valle del Cauca, con el fin de mitigar el consumo de sustancias alucinógenas en la comunidad estudiantil de nuestras ciudades. Quiero darle gracias a los capellanes de paz por la charla sobre la verdad de las drogas. Gracias por venir al colegio, una charla muy interesante y muy divertida la actividad. Y que se sigan extendiendo además colegios y que puedan volver para enseñarle en el futuro a más niños. Le doy las gracias a los capellanes de paz por todo lo que nos dijeron ahora. La realidad de las drogas es algo muy triste y ellos nos hicieron ver como un punto de vista más allá de todo lo que puede pasar si no seguimos los caminos que los decidimos nosotros. Mi nombre es Paula Andrea Cerna, licenciada en Educación Básica, docente del Colegio Liceo Garden High School. Quiero darle las gracias a los capellanes de paz por la charla que nos dieron. La verdad fue muy interesante, son muy ilustrativos, teniendo en cuenta la necesidad que tenemos hoy en día de hacer dispersa toda esta información a los jóvenes y a los niños de todas nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Primero que todo quiero darle gracias a los capellanes de la paz por brindarnos esta conferencia. Gracias a ustedes hacemos concientizar a los jóvenes hoy en día. Nuestros hijos están a la deriva a veces, hacerles concientizar sobre la problemática que hay en general en este país sobre la drogadicción y gracias a ellos, a estas conferencias y a la educación que les estamos brindando a estos muchachos podemos salir adelante con todos. Gracias. Gracias.